El Gladius Team Manilva ha vivido un gran fin de semana en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, donde se ha llevado a cabo el Campeonato de Andalucía de Grappling y Jiu-Jitsu. El club de Ernesto Romero ha sido el segundo en la competición en cuanto al número de metales conseguidos entre ambas modalidades. Con más de 20 participantes, los manilveños se han traído 8 oros, 3 platas y 3 bronces en Grappling y 6 oros, 2 platas y 4 bronces en Grappling G. Una vez más, el Gladius Team Manilva ha logrado unos resultados espectaculares, llevando el nombre de nuestro municipio a lo más alto en esta disciplina deportiva. También a nivel autonómico, el manilveño Alejandro Agüera ha conseguido la clasificación para los campeonatos de atletismo al aire libre y pista cubierta de Andalucía. El atleta de nuestra localidad logró las marcas mínimas en Antequera para las pruebas de salto de longitud con su mejor salto de 5,88. El Campeonato de Andalucía se desarrollará precisamente en Antequera el próximo 11 de febrero y para el que tratará también de lograr la clasificación en la prueba de 60 metros lisos. En fútbol, la Unión Manilva se reencontró con la victoria, la cuarta en lo que va de liga, en su duelo ante el Club Deportivo Churriana. Los manilveños superaron a su rival de manera clara, goleando por 6-0 a los visitantes. Gracias a esta victoria, los manilveños escalan dos posiciones en su lucha por evitar el descenso de categoría. Y en cuanto a los resultados de las categorías base del Club Celeste, el fin de semana se saldó con cinco victorias, un empate y nueve derrotas. Por su parte, el Manilva Futbol Sala caía por 3-4 ante el tercer clasificado, Cultural Estadio. Los manilveños perdían por 0 a 4 cuando reaccionaron en los últimos compases del partido, gracias a los tantos de Alejandro Ventura y Aisco, para finalizar poniendo en muchos apuros al equipo rival. En baloncesto les contamos también los resultados del fin de semana para el Club Deportivo Manilva Basket. En premini y mixto, resultado valor cesto. En categoría infantil femenino, Manilva Basket 40, Los Olivos 34. Derrota del equipo senior en Benalmádena por 81 a 57. El equipo cadete de 2008 se impuso en Benalmádena por 68 a 70. En infantil masculino, ganaron los manilveños por 54-25 ante el 3-0-5 Málaga. En cadete femenino, Manilva Basket 41, La Goleta 42. Y el equipo de 2009 de la categoría cadete ganaba al Málaga Basket por 73 a 25. En mini, Gamarra 51, Manilva 59 y Málaga Basket 27, Manilva Basket 57. Este domingo, en el encuentro entre las escuelas municipales de balonmano de Manilva y la línea, celebrado en las pistas polideportivas de nuestra localidad, tuvimos victoria para los infantiles, empate entre los alevines y derrota para el equipo Benjamín. Finalmente, les contamos también los marcadores de la Liga de Aficionados de Fútbol 7, Casares Manilva, que se reanudaba este sábado en Las Viñas con la octava jornada. Amibos del Valle 2, L'Equipe de la Rue 1. Victoria de Osteasis por Center por 2-0 ante Inter Martagina. Inter Casares 0, La Casita Punta Almina 4 y Mulet Sound 2, Galácticos Bar Casanena 1. Descansaba por calendario, andan a publicidad.